La delincuencia organizada y las ejecuciones están desatadas en el estado. Ahora asesinaron de un solo golpe a cinco personas que se encontraban en el interior de un negocio de venta de cerveza en la colonia Santa Cruz de Guadalupe. Un grupo armado llegó al lugar para acribillar a los presentes sin piedad, acabando con la vida de Reyes de Jesús BC, de 29 años de edad, y Fernando Gabriel VA, de 19. Además de tres más no identificados. También se reportaron dos lesionados, Irving Rubén T, de 20, y Orlando R, de 21.